Regala hasta la muerte, baby Welcome to the remix Si, Didi Anuel La gerencia En este infierno Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la ola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo me olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces ¿Y ahora qué? Te tengo espalda tú mirándome a la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces Yo te saboreé Uh, qué rico fue Te pasaré a la vida buscándote Para darte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencia yo reservé Para revivir el momento Bebiendo y fumando A mí me gusta porque ya lo enrola Para donde llega es la que controla Tengo una pistola pa' cualquiera que invente A quien del amor le gusta lo diferente Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces Vamos a hacerlo otra vez Toma Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall Es una diable y ya no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol El sexo es el consuelo para el desamor Mi mamá dice que así es mejor Te amo como amo a mi pistola Me llamo yo en botella y le dije Hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces Vamos a hacerlo otra vez El caserío lo controla En la cartera una pistola Préndome, pilla, me viola, matadora Hasta patadas voladoras Naturales las boobies Pero se hizo la correcta Que yo quiero, tú quieres Nos fuimos a juego Que desnuda me pone una bendita y que lo ciega Empece su juego Me besa desde que llego Mami tú eres la dura y esa yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste Tú me aliviaste este dolor Que me atormenta el corazón Me devolviste en la cara Ya yo no amaba Nadie confiaba Nadie miraba Hasta que te encontré Y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me sacó de adentro Ese demonio Me calma Y de nuevo me dejaste el odio Ya no me agobio Por ti yo sigo sobrio Si me dejan te propongo matrimonio Mami no me caso No olvides mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando Y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz Todo lo voy recordando Y vuelve Hacerme esa cosita Mamita Vuelve Háblame sucio Pa' dañarme la mente Que duele Que me olvide esta gente Donde están los que decían Real hasta la muerte Conmigo siempre estás Quiero escucharte más Las noches se hacen cortas Baby en mi intimidad Matándome tu nombre Mami por necesidad Estoy preso Pero tu fantasía Es mi libertad Y vuelve Hacerme esa cosita Mamita Vuelve Háblame sucio Pa' dañarme la mente Que duele Que me olvide esta gente Pero sigo contigo Porque eres real Hasta la muerte Te vi caminando En lo oscuro sola En este juego Tú tienes la bola Quiero comerte Completita sola Quiero comerte Completita sola Yo nunca olvido La primera vez Que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo No sé ¿Y ahora qué? La muerte Real hasta la muerte Baby Señores siempre es un verdadero placer Trabajar con grandes artistas Tiwan Farro Farruko Doble U Shade Lennon Clásico Fabian L De los jefes C-D-D-O-S-B Y nos queramos Regálate a la muerte Díte bebé Neil ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? Fría Noel Classic Chote Lennon V S Gracias.